Buenas tardes gente youtubera, hoy vengo con un gameplay de el Game Boy Color Empecemos No es cierto gente, no es cierto, no es cierto Mira, oh su puta madre, un pinche guapote bien verde Esperen gente, esperen, esperen No se obsesionen, ya se que quieren verme pero Esperen Bueno gente, youtubera como están, espero que estén muy bien, yo aquí estoy Un poco, pues, aburrida, no, es que hoy me han visto Me cortaron el internet Mejor que me hubieran cortado un huevo al internet Bueno, pues ya que, pero ya regresó al internet Iba a subir video hace rato Ya ven más bromas Pero esta vez me iba a procurar a ver que si estuviera la gente Pero, pues, se me fue el internet, así que No puedo ir, no Pero bueno gente, pues no se, diganme Ah, ¿saben qué les quiero enseñar? Ah, miren Ah, puta madre Oh, fuck yeah Pero mira, solo es otro Listo Fue una lancha Que hice para mi proyecto de física Acá bien chingona, con la tajón Y, oh fuck, ¿qué pasó? Fuck, de seguro son las pilas Pero, yo creo que bastante pronto voy a subir Un video de cómo hacerla Está bastante complicada Me costó un huevo Nah, no es cierto Solo dos motores Una botella Una botella Un lincel Cable positivo y negativo Soldadura Un cautín Pasta de soldar Etcétera, etcétera Me quedé pobre Pero bueno Gente, ahorita voy a subir un este Ah, puta madre Mejor para que no les platico un poco de mi vida Ah, por cierto Felicidades a mí Ya tengo 150 vistas Gracias a ustedes, gente Por verme Cada vez que se me ocurre subir videos Están emotivos Bueno, gente ¿Quieren ver qué tengo en mi computadora? Vamos Miren Oh What the fuck Están diciendo Oh, what the fuck Está en la La pinche cámara Oh, fuck Fuck, yeah Es genial, ¿no? Ese efecto No sé por qué se ve así De muchas cámaras Pero se ve raro, ¿no? Ahí está Y tengo mi face Bien Ay, su puta madre Está bien bonito Y sensual face Bueno, gente Pues Muchísimas gracias Por esto Hasta luego Bye ¡Ahhh! ¡Hmmm!